Si estás interesado en estudiar una maestría en Finlandia, la Universidad de Helsinki ofrece becas para realizar estudios en diversos programas de posgrado. La beca cubre entre el 50 y el 100% del costo de la matrícula, las cuales oscilan entre 13.000 y 18.000 euros al año. Además, brinda una subvención de 5.000 euros anuales e incluye descuentos en comidas, reducción en las tarifas de transporte público y atención médica gratuita o a bajo costo por el Servicio de Salud Estudiantil de Finlandia. La postulación será del 1 de diciembre del 2022 al 4 de enero del 2023 y para participar deberás cumplir con los siguientes requisitos. Tener grado de bachiller o licenciatura según el programa al que postulas. Cumplir con los estudios solicitados por el programa de maestría elegido. Contar con los requisitos para obtener una visa de entrada y un permiso de residencia para Finlandia. Contar con alto rendimiento académico. Y cumplir con los requisitos de idioma específicos del programa al que postulas. Para más información puedes ingresar a www.pronavec.gov.pe-finlandia y para consultas sobre la beca puedes escribir a admisiones arroba helsinki.fi de 21% de abogadowych de la Corte de timestampalia. ¡Gracias por favor! ¡Nos vemos!